¡Iris! ¿Qué estás haciendo aquí? Mi hermano coronel, empezó el golpe de estado. Esto es horrible. No sé, estúpida. Por favor, no pelees otra vez contra él. O mejor he obligado a pelear contra ti. Esto debe ser algún tipo de error. No lo creas, cero. Ellos ocuparon ya. Ellos ocuparon varias ciudades ya. Como cazador. Tengo que detenerlos. Pero, pero cero, por favor. Iré ahora mismo, estúpida. ¿Qué tal, amigo? No aparte más de Mega Man X, otro el español con cero. Disculpen que no haya... me tardé tanto en subir el video. Tengo otras cosas que hacer. Me pongo vicioso con otros juegos y se me olvida. Más que todo porque estoy ocupado casi todo el día ahora. Bueno, no puse el diálogo de todo lo que describen los Steg otra vez porque ya lo hice con X y me acuerdo de lo que hay que hacer. Bueno, vamos a matar la araña primero. Este... jugar con cero es más difícil que un X en este juego. Pues ahora, ¿qué hay que hacer aquí en donde la araña? Vamos a matar la araña y detener un arma que están construyendo. Bueno, espero que les guste el video. Aquí no hay armaduras con niña ni nada. Así que lo sacan por clave, pero a mí no me gusta jugar con trampas. Este... No sé si han jugado... Ahorita que estoy jugando un juego que me tiene muy vicioso. Se llama Flip. F-L-Y-2-F. Y que... Huelo a la diversión. O algo así se llama. Bueno. Eso es lo que estoy jugando ahorita y... En fin, no me gusta el juego. Es divertido. Pasar de nivel matando monstruos. Pero si no se aburre el matamos trigo a esa misiones para ganar su experiencia y estúpido sea así. Bueno. Vamos con cero, nuestro héroe. Que le voy a dedicar una parte... A un amigo. Que le tiene que ver a Juro porque si no lo ve... No va a tener problemas. A él no le gusta cuando cero mata a Iris. No le gusta, no sé por qué. Si uno mata a Iris por culpa de ella misma. Uno mata al Peronel y Lola Blanche. No le gustó la idea. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, llegamos a la secundaria. Este, yo no entiendo por qué en el X-5 si uno consigue el traje negro de cero. ¿Por qué en el X-6 no puede? También hay que sacarlo por clave y huevoné. El Dr. Light le hizo el traje negro de cero nada más en el X-5. Y cero lo agarra porque uno lo agarra. Pero si no, pues a correr no lo agarraron. Bueno... Me pego en el X-5. Me pego en el X-5 con cero. Ok, creo que está jugando con el teclado. Y con el teclado es súper más rectísimo de jugar. Les recomiendo que para el que juegue en Mega Man en un PC, este, tenga un joystick. Un control así de como de Playstation, pero especial para la PC. Y es súper mejor y es súper más cómodo. Porque sinceramente, este, en los Mega Man en PC no tienen para configurar los controles, los teclados como uno quiera. Entonces, ching, amigo. Este, aquí con cero, este, yo agarro los dos sub-tanks, no, no tres. Pero hay uno que no lo grabé. Agarre un sub-tank, pero no lo grabé. Este, entonces... Más adelante le digo cuál es el que... El sub-tank que no grabé. Pasamos nuestras... Misiones. Ah, y después sí me tardó subir más videos. Es porque empecé las clases y los estudios y esas cosas. Entonces, me tardó más malos cursos. Como el último año en la secundaria o liceo. Aquí le dicen liceo. Que secundario, ven. Para irme para la universidad. Peor. Bueno, yo tengo que echar y bueno. Ya llegamos a nuestra araña. Arañita y nuestra araña, el huevo Spider, nos dice así. Ah, cero. Te he estado esperando. Araña, tú trabajas para la Red Blue Force. Sí, llevo una vida renegada ahora. Todavía hay tiempo. Cáncela el golpe de estado araña. No seas estúpido. No, yo sé dónde están mis lealtades. Pfff, imbécil. Vamos a matarte, pues. Por favor, ¿a quién no le cuesta matar a esta araña con cero? Claro, es fácil, después de que uno sabe cómo es la cosa, pero, por favor, la primera vez no es hora, sin duda es de una hora, pero me parece que es invencible la porquería. Cuídame las redes. Uno se confunde todo. No haya como esquivar. Pero bueno, ahí le esquivo ahí Igual creo que al final me pere Bueno, le metemos a la arañita La más difícil de matar aquí es Cyberpinko No joder Ahí si Chunk no le mete, le mete y le mete Y nada, que le baja, le baja de poquitiquitiquísimo Sonos tramposos Bueno, ahí va lanzando el ataque súper especial Tiene aquí que se mueve muy rápido Y si te da, te quita un verguerío horrible Bueno, aquí voy a matar a las arañitas más Ay, maría, me agarró Aquí le metemos, le metemos, ya lo vamos a matar Hace un par de arañitas más No se dejen, ajá, ya lo vamos a matar, matar, matar Y listo, lo matamos, fácil y rápido Pues bueno, nos vemos en la próxima parte Espero que lo haga rápido, vamos a ver Este, tengan paciencia por favor Gracias Y nos vemos en la próxima parte Chau 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 chau